No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios dirá Y así, así, bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Si una sombra besa en mi mirada No hagas caso, no le prestes atención No quiero perderte en esta noche Por un viejo dolor del corazón Cuando al fin despunte la mañana Con un beso al dormir te dejaré Un sabor a miel sobre tu almohada Un recuerdo de mi amor sobre tu piel Y así, 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 bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Y así, 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 bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, 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 estar contigo Y así, 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 así Y así, 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 bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, 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 estar contigo Y así, así, juntos tú y yo ¡Gracias!